Hay que seguir convenciendo que la mejor forma de disminuir la migración se llama cooperación para el desarrollo. Es decir, que no se migre por necesidad, que en todo caso si se quiere migrar, que se migre por gusto. ¿Y cómo logramos hacer eso? Pues haciendo de México un país más grande, un país con más desarrollo. Y haciendo de Centroamérica y de todos los lugares en donde emigran personas, países con desarrollo. ¿Qué sentido tiene seguir poniendo muros y distancia? ¿Qué sentido tiene seguir invirtiendo tanto en la guerra en otros países cuando una parte de eso se podría dedicar para apoyar a los jóvenes de Centroamérica, hombres y mujeres? A los jóvenes de México, hombres y mujeres. Es la forma más humana, pero además de mejor solución de largo plazo. Invertir para que no se tenga que emigrar por necesidad. Y vamos a seguir insistiendo en ello, porque en algún momento nuestra voz va a ser oída. Porque es el cambio profundo que requiere la relación entre nuestros países. Hoy somos...